A la agenda deportiva Con dos clásicos regionales, inician este viernes las semifinales del Guardianes 2021 de la Liga MX Femenil Atlas y Chivas de Guadalajara y Tigres contra Monterrey El duelo Tapatío inicia en el Estadio Jalisco a las 5 de la tarde y la vuelta se llevará a cabo el lunes a las 9 de la noche en el Estadio de Chivas El último clásico Tapatío fue un auténtico espectáculo que terminó empatado a 3 goles La serie entre los equipos regios da comienzo el viernes a las 21 horas en el Gigante de Acero mientras que el partido definitivo será el lunes a las 7 de la noche en el Estadio Universitario Por quinta ocasión se jugará el clásico regio en Liguilla Las cuatro anteriores han sido finales de las que en tres ocasiones ganaron las felinas En la fecha 13 del Guardianes 2021 el clásico regio terminó empatado a 2 goles En cuanto a los varones, este fin de semana se juegan los partidos de vuelta de los cuartos de final Cruz Azul llega el sábado al Estadio Azteca con una desventaja de un gol tras caer ante Toluca 2-1 en la ida La máquina necesita ganar 1-0 o 2-1 para avanzar a semifinales gracias al gol de visitante o por posición en la tabla de la que fue líder siempre y cuando Toluca no le haga dos goles El mismo sábado en Puebla el equipo de La Franja, la sorpresa del torneo, recibe en el Cuauhtémoc al Atlas que salió con ventaja de 1-0 en el Jalisco Al ser tercer lugar general el equipo baulano le basta vencer por el mismo marcador a los rojinegros pero deberá cuidarse de no recibir gol de visita Este juego será transmitido en vivo a través de Azteca Deportes El domingo Monterrey le hará los honores a Santos que salió de Torreón con la victoria 2-1 El conjunto Reggio Montano, cuarto en el torneo, debe ganar también por la mínima para avanzar a semifinales Su técnico Javier Aguirre es el único mexicano entre los ocho clubes en esta etapa Finalmente América será anfitrión del Pachuca el próximo domingo El equipo capitalino deberá remontar una diferencia de dos goles en el marcador luego de perder en la ida 3-1 América que fue segundo debe ganar por dos goles de diferencia y cuidar el gol de la visita El campeón supergallo del Consejo Mundial de Boxeo, el mexicano Luis Pantera Neri se enfrenta este sábado al campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, Brandon Figueroa en un duelo unificatorio El ganador de esta pelea estará en línea para enfrentar al poseedor del título de las 122 libras de la OMB Stephen Fulton a finales de año en otro enfrentamiento de unificación El nativo de Tijuana, Luis Neri de 26 años de edad, llega con un récord invicto en 31 peleas de las que 24 ha ganado por knockout Por su parte, Brandon Figueroa, nacido en Texas hace 24 años regresa al ring a exponer su invicto con una marca de 21 triunfos 16 de ellos antes del límite y un empate Se espera una espectacular pelea en el Dignity Health Sport Park en Carson, California que será transmitida por Azteca 7, la casa del boxeo La NBA tendrá un ajetreado fin de semana en el que los 30 equipos tienen programado de forma inusual jugar el último día de la temporada regular para dar paso a los dueros de play-in a un solo partido El mini torneo para elegir a los últimos clasificados a la post temporada inicia el 18 de mayo y los play-offs comienzan el 22 Hay que recordar que esta temporada los seis primeros de cada conferencia clasifican directamente a los play-offs mientras que los equipos entre el séptimo y el décimo jugarán por las dos plazas restantes Con la incorporación del Águila de Veracruz y de Mariachis de Guadalajara la Liga Mexicana de Béisbol regresa la próxima semana después de suspender la temporada el año pasado Con la visita de Sultanes de Monterrey a Acereros de Monclova como juego inaugural la Liga Mexicana de Béisbol iniciará una campaña de 594 juegos de temporada regular 66 partidos por equipo en el que habrá una serie de novedades Entre ellas el aumento de 18 equipos y la incorporación de ex figuras de las grandes ligas como Adrián González, Oliver Pérez o Roberto Osuna entre otros Otro de los cambios será el regreso de la televisión abierta a la transmisión de los encuentros a través del acuerdo firmado con Canal 11 Además la Liga presentará a lo largo de la campaña una familia visual de seis espectaculares logos que usará en las series inaugurales, la temporada regular, playoffs, series de campeonato y la serie del rey ¡Suscríbete al canal!